Después de tanto esperar, no lo imagines, vívelo. Existe un departamento que lo tiene todo, lleno de paraísos naturales. Desde el majestuoso Páramo, cuna del Góndor de los Andes, hasta el enigmático Río Magdalena. El evento digital de turismo más importante del departamento. Inscríbete ya en www.cundinamarcaexpotravel.com Del 18 al 27 de noviembre, conoce todo lo que Cundinamarca tiene para ti. Cundinamarca Expotravel 2020 Un escenario, un departamento, mil oportunidades.